La Biblioteca del Maestro es una biblioteca centenaria que depende de la Biblioteca Capricera del Ministerio de Educación y desde el año 2005 empezó con este proyecto de redes de bibliotecas pedagógicas, es decir, llevar las acciones de promoción a la lectura, de acciones pedagógicas, automatizar las bibliotecas a través de 11 bibliotecas en el interior provincial. Esto significa llevar todas estas acciones en el interior de la provincia de Córdoba. O sea, debo decirles que también dependemos de la Biblioteca Nacional de Maestros, del Ministerio de Educación de la Nación, que es lo que se viene haciendo en esta provincia, también se hace en otras, pero con la prioridad que en Córdoba, es decir, le estamos dando mucho más auge y estamos realizando todos estos proyectos y encuentros. La particularidad que no solo quedamos en lo pedagógico y en las escuelas, sino también con esa apertura a la comunidad. Es decir, se trabaja con otras instituciones culturales y educativas. Y esto nos da toda una fortaleza y un ímpetu que se necesita en las bibliotecas. Por último, en ese trabajo de redes, ¿cuál es la evaluación que hacen a lo largo de todos estos años? Mira, para nosotros la verdad que la propuesta que teníamos desde el 2007-2008, en realidad, con la 2007 se crea la Biblioteca de Río Cuarto. La verdad que nosotros tenemos que dar una muy buena evaluación. Seguramente el encuentro te lo va a dar. Nosotros, a través de la profesora Ana Tabasso, que también es subdirectora de Planeamiento, nosotros venimos realizando infinidades de acciones, no solo de capacitación, de propuestas de diferentes tipos, ¿no? De educativas, desde medio ambiente, lo que son las escuelas, las populares, el trabajo de la familia, educación sexual. O sea, la temática, las bibliotecas tienen una temática transversal. Entonces, no solo se queda con un solo tema, sino que abarcamos todas las temáticas. ¡Gracias!